Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy nos encontramos en la Feria Innovar en Colonia Iguazú. Y vinimos justamente para la presentación de un nuevo producto de la empresa de la sobera, LS Tractor. En la Feria Innovar 2018 vamos a conversar con el señor Atilio Gagliardone de la empresa de la sobera. Don Atilio, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Y bueno, hoy estamos en una presentación muy nueva para todos nosotros, una nueva marca para DLS. Es así, Fernando. Estamos obviamente muy contentos de presentar en sociedad esta nueva marca de tractores para este país. Y bueno, creemos que estamos apareciendo y pisando con el pie derecho. Antes de llegar a este evento donde realmente nos presentamos en sociedad, el nivel de consultas sobre el producto y concreciones de operaciones de venta, han sobrepasado a casi las primeras expectativas. Muy felices, Fernando. ¿Cómo surgió la idea de traer un nuevo producto a nuestro país? Bueno, creo que forma parte de los desafíos de nuestra empresa de la sobera, ¿verdad? Entonces, de las soberas, una empresa, yo digo que a pesar de los 80 años que cumplimos este año, que los vamos a festejar juntos el 20 de septiembre, se siente una empresa joven. Y creemos que este es un país en el cual debemos seguir invirtiendo, sin duda. Tenemos, gracias a ciertas calificaciones, hemos tenido, Fernando, creo que ya lo conversamos en el pasado, invitaciones a salir del país, posicionarnos en otro lugar. Pero nuestra posición por ahora es de que no hemos cerrado todavía todos los círculos y todos los desafíos que tenemos en este país. Así que en eso estamos y esa es la razón. Y hoy se hizo la presentación en sociedad, como usted dijo, aquí en la Feria Innovar en Colonia Iguazú, de la nueva marca, LS Tractor. LS Tractor, es así. Las cosas se dan de un modo increíble. Nosotros nos habíamos puesto como meta el año anterior, cerrar un acuerdo con una nueva marca de tractores. Era lo que deseábamos para que, digamos, dar un soporte compartido a la empresa de LS, maquinaria y automóviles. En medio de haber cerrado casi negociaciones con otra empresa, tuvimos un contacto casual, muy casual, en Expo Agro de Argentina, con el principal directivo de esta empresa. Y bueno, Marcos, a quien conoces muy bien, nuestro gerente general de maquinaria, recibió un mensaje, claro, decirle a Tilio que no cierre ningún acuerdo. Nosotros, LS, estamos en Paraguay la próxima semana. Así pasan las cosas. Bueno, y hoy ya podemos decir que están en nuestro país y ya con ventas. Ya con ventas. Estamos hoy, digamos, expandiéndonos por la vía de agentes de venta en distintos lugares. Para nosotros mismos estamos próximos a habilitar. En mayo creemos que inauguramos nuestro primer local expresamente construido para LS. Está en Puente Remanso, Camino al Chaco. Y bueno, ya serán invitados a acompañarnos en ese día. Y el desafío es grande, pero lindo. Es un negocio que conocemos y entendemos. Bueno, don Atilio, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Gracias, Fernando. Como yo dije recién a una persona, nos acompañas tanto en siempre estos eventos que yo digo que la sobera y Fernando crecemos juntos. Gracias. Vamos a conversar ahora en el stand de LS Tractor con el señor Gerardo Doticera. Él es el encargado regional de LS Tractor. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y bienvenido a nuestro país. Buenos días, Fernando. Buenos días a tu audiencia. Y gracias. Realmente muy contento. Primero por encontrar una feria bien ordenada. Me gustó mucho. Es la primera vez que estoy. Y bueno, doblemente orgulloso porque estamos hoy en esta feria presentando la marca LS Tractor en Paraguay. Bueno, y hoy se hizo el lanzamiento oficial de la mano de la sobera. Sí, señor. Ese es el orgullo de trabajo, digamos, que venimos haciendo durante años. Nosotros, una empresa nueva en América. Nosotros con planta en Brasil desde hace aproximadamente cuatro años la autorización de Corea para comenzar a crecer en América exportando desde Brasil. Hemos encontrado realmente esta gente que conocemos, que tiene una gran trayectoria. Yo he trabajado en otras empresas y conozco de la sobera. Ese fue un gran trabajo en conjunto con nuestro equipo comercial para lograr y poder convencer que nos representen en Paraguay. Por supuesto que de la sobera va a traer todo el apoyo de fábrica con repuestos, asesoramiento y sobre todo la post-venda. Sí, lo más importante. Como mencionaste, Fernando, yo creo que toda marca lo debe tener. Y nosotros, más que nada, por ser nuevos y que la gente pregunta y no nos ofende. Al contrario, nos da placer poder responder. Con una empresa seria como de la sobera, con una empresa seria detrás del grupo nuestro LG, de muchos años produciendo productos para el mundo, hoy con tractores en América lo que más importancia le da la empresa es la post-venta. Tanto la asistencia en campo, como las piezas o los repuestos en la estantería de nuestros distribuidores, en este caso en Paraguay. Fernando, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, por esta nota y bueno, esperamos vernos en otra ocasión. Vamos a conversar ahora con el gerente comercial de DLS Motor en lo que respecta a LZ Tractor, el ingeniero Nelson Ojeda. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fernando, buenos días, buenos días a la audiencia. Un gusto nuevamente tenerles aquí con nosotros en este día tan especial donde estamos lanzando la nueva línea agrícola de DLS Motor, que es LZ Tractor. Bueno, realmente nos llamó a nosotros la atención un producto más de la empresa de la sobera. Así es, de la sobera nos tiene acostumbrados ya hace 80 años en traer marcas de muy buen nombre, Chevrolet, Massey Ferguson, JCB. DLS se abre un poquito del grupo siendo perteneciente igual del grupo de la sobera, trayendo la marca GAC Motor, que ustedes ya no visitaron también en el lanzamiento de la GS8. Y hoy por hoy metiéndonos en el área agrícola, que es algo que se va a hacer y muy bien de la sobera, con una marca que está dando mucho, mucho de qué hablar en el mercado brasilero. El origen en sí de la marca es de un origen coreano, del grupo LG, con muchísima tecnología. En Brasil está la planta industrial, de donde recibimos nosotros nuestros tractores hace cuatro años, ocupando hoy por hoy el 14% del mercado brasilero, donde ahí realmente está muy fuerte Massey Ferguson y otras marcas muy importantes. ¿En qué segmento tienen el 14%? En el segmento de hasta 100 HP. Hasta 100 HP, que básicamente es el foco estratégico de la marca. De igual manera, nosotros hoy replicamos eso para nuestro mercado. Estratégicamente estamos trayendo tractores pequeños de acompañamiento para el agricultor, hasta 100 HP. En un futuro ya hay un lanzamiento de marca de un producto nuevo que va a llegar a 140 HP, que va a ser en la Expo Inter, pero eso para más adelante. Hoy por hoy estamos con 13 modelos, básicamente. Nelson, justamente estábamos viendo y están exhibiendo los modelos. Comentanos cuál es el modelo que hoy presentaron como la niña bonita aquí en Inovar. Bueno, la niña bonita, tanto en el Brasil como para nosotros, creemos aquí uno por el tema de precio, equipamiento, tecnología. Es la U60 la que tenemos a nuestra izquierda. Es la cabinada. Es la cabinada y ROPS. Vienen en dos versiones, la cabinada y ROPS. ¿Cuál es la característica de este tractor? Básicamente de cilindrada pequeña ya viene integrado el joystick para pala frontal de fábrica. No hay que hacerlo en ninguna instalación posterior, lo que eso abarata, por ende, el costo de ensamble para el tractor. Entonces viene a un precio muy, muy accesible para el cliente. Lo otro interesante es que estos tractores, estos tractorcitos por más pequeños que son, ya vienen con creeper, con el super reductor. Entonces se puede utilizar fantásticamente para cualquier tipo de trabajo en el campo. ¿Cuáles son las utilidades que se le pueden dar a este tractor? Como es un tractor pequeño, de baja cilindrada, básicamente el productor lo usa para acompañamiento a la producción. Estirar un poquito también. Hoy vamos a hacer una prueba con rastrillo, que es un implemento pequeño, pero que tiene muy buen resultado en el campo. Entonces la U60 es un tractorcito muy bueno para las rotativas, tiene un ángulo de giro muy interesante. La semana pasada estuvimos haciendo una prueba en un pinar donde el ángulo de giro es pequeño y tractores muy grandes no pueden hacer ese giro. Entonces es ideal para ese tipo de trabajo. Algo también importante que recalcar, Nelson, es que cuentan con el apoyo de Banco Familiar. Así es. Banco Familiar hoy está apoyándonos en todo lo que es el sistema de financiación. Por la Expo Innovar estamos saliendo con una tasa preferencial desde 6% hasta 5 años. Eso no lo vamos a encontrar prácticamente en ningún lugar. Entonces agradecemos a la gente del Banco Familiar que hoy nos está dando una mano también y apoyando fuertemente a lo que es este nuevo proyecto. Para seguir hablando un poquito de los productos, tenemos dos líneas más, que es la línea Plus. Esta línea Plus como característica, aparte de la cilindrada de 80 CV de caballos de fuerza a 100 caballos de fuerza, algo muy bueno que tiene es el motor MWM, que es un motor muy conocido ya en el mercado. Muy probado. Muy probado, exactamente. Y lo otro es que tiene el eje delantero ZF. Entonces son dos marcas muy importantes que van ya ensamblados en este motor y que le dan evidentemente fiabilidad y una garantía importante al productor. Nelson, ¿ustedes ya tienen stock permanente en todas las sucursales de la sobera? Sí. Nuestro sistema de trabajo hoy, de hecho, las sucursales de la sobera, hoy tenemos la posibilidad de tener ya estos tractores, pero también estamos trabajando con agentes, con distribuidores. En la zona de Canindeyú tenemos un agente en la zona de Nueva Esperanza, Agromecánica Martínez, quienes tienen ya nuestros productos, repuestos, servicios. También en la zona de Santa Rita, Encarnación, en el Chaco Paraguayo y como dijiste, en las sucursales también de la sobera. Entonces, además de tener el producto, estamos con una asistencia muy fuerte en el tema de taller y también de repuestos. 80 años del apoyo constante de la sobera. Así es. Es algo que podemos realmente tomarnos y enorgullecernos por el trabajo que tiene acostumbrado a hacer de la sobera, en apoyar al amigo del campo, al productor, cuando lo necesite, cuando está cosechando, cuando está sembrando, cuando la máquina está ahí. Tener la asistencia técnica, eso lo sabemos muy bien. Esa es la apuesta fuerte que queremos hacer con esta marca y marcar un poquito la diferencia. Tenemos tractores muy buenos, tenemos tractores muy accesibles a partir de 60 cilindras hasta 100. Ese es el foco que damos con la marca. Algo importante también, Nelson, que ya fueron vendidos algunos tractores. Hoy lo lanzamos oficialmente. El entusiasmo de nuestra gente ya hizo que algunos productores se animaran a comprar, confiando justamente, uno, en la referencia que tenemos de Brasil. Dos años consecutivos, la 60 fue elegida el tractor del año en Brasil y está dando mucho de qué hablar en el mercado brasileño. Y lo otro es el respaldo que da de la sobera. Entonces tenemos cinco unidades ya en el campo previo al lanzamiento y ahora estamos cerrando algunas que otras unidades más con algunos clientes que nos están visitando. ¿Dónde van a estar ubicados en Asunción? ¿Dónde la gente puede ir a observar estos nuevos productos? Bueno, en Asunción estamos ubicados en Marisca López, esquina Pique Servio, donde también tenemos la marca GAC, que es la sede central hoy de DLS Motors. Pero en breve le vamos a hacer llegar la invitación. Estamos inaugurando nuestra nueva casa central en Mariano Roca Alonso. Así que le vamos a estar invitando. Vamos a tener ahí el local central de LS Tractor y también de GAC Motors. Entonces el número de teléfono es el 575-488 y estamos ahí en la avenida Marisca López para que puedan hacer sus consultas. Nelson, muchísimas gracias. Bueno, también felicitarte porque sabemos que vos pones muchas garras para que estos nuevos productos que está lanzando de La Sobera ya estén introducidos en nuestro mercado. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes por el acompañamiento constante y porque sabemos que a través de ustedes también podemos llegar a muchas personas y a dar a conocer nuestro producto y el trabajo que estamos haciendo. Así que felicidades también a ustedes y gracias por acompañarnos.